Se le respeta El señor de Culiacán carga la camiseta Los rayos sonando siempre se ponen alerta Ruge los motores y también la metralleta Todos los muchachos firmes y él es a la empresa Ya saben que lo que se usa que es la cabeza No me espanto del gobierno ni de la pobreza Y los que la beben no se acercan, no más rezan Y lloran en el panchón Atero por donde anda, pues él es el que manda Nadie lo baja del puesto Y para ser honesto Se ganó el respeto Y conserva su puesto En el carro va contando Pacas de las verdes es la que va duplicando Y el que juega a traison él se lo lleva de encargo Y en la lista nera su nombre voy agregando Llena las cuentas Conectados con los grandes Mandando libretas Pase el endote el porte que el muchacho representa Y el cal es calidad Por eso aumenta las ventas Y es porque el asilo decidió Compadar Y puros corridos Tumbados viejones Así nomás mi compa Nata Ya sabe como es el rollo Su compa Oscar Maidon Representando la bandera Y puro Morales viejo En camionetas Blindada a la rápida Se vieron por la sierra 50 montados Equipados para dar guerra Hombre listos Que prefieren Quedar bajo tierra Antes de fallar una misión Bien al 100 con la plebada Pues no pasa nada Mandando kilos de la verde Y también de lavada Todos bien activos Para cualquier situación Con los radios en las manos Para entrar en acción Todo está al 100 con los viejos Aquí nada corre chueco Todo camina derecho Hay una santa que lo cuida Y esa la cuelga en el pecho La confianza me he ganado Y eso lo hicieron mis hijos Ya con esta me despido Y ando cuidando el terreno Y ese nunca lo despido Culiacán este es mi casa Mis en Alba tan querido Donde tengo buen respaldo De mis más grandes amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!